Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a un martes de tutorial. En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo hacer este maquillaje, pero mientras que empezamos, ¿por qué no aprovechas y te suscribes al canal y prendes esa campanita por si todavía no lo has hecho? Me puedes seguir en Instagram también como Valentina Arajona, por si acaso. Ahí se los dejo. Y nada, pues empecemos. Voy a empezar poniendo un poquito de corrector en el párpado porque quiero que me cancele un poquito los colores del párpado, las venitas y también que me sirva como prebase para lo que vamos a hacer luego. Voy a poner ahora cinta para marcar la línea que quiero hacer y que todo sea más fácil. Y voy a utilizar el delineador en gel de Inglot para marcar la base del delineado que vamos a hacer. Lo más abajo. Y con una brocha pequeñita y una sombra negra como esta, bien, bien negra, voy a difuminar los bordes de ese delineado. Y para la parte de adentro del delineado voy a utilizar un delineador líquido. De estos así, en plumón. Y voy a traer ese delineado aquí. Hacer como un piquito en la parte de adentro. Y voy a pasar ese delineador líquido también por toda la base de las pestañas. Para que esté bien, bien negra, lo más negra posible esa base. Y que después se difumine a la sombrita. Voy a utilizar una brochita como esta que no tiene nada de producto. Y voy a difuminar bien los bordes de ese delineado. Para que realmente parezca como un delineado ahumado y no simplemente como una sombra mal echada. Y si necesito un poquito más de sombra, puedo volver aquí justo en el borde. Para que no se vea como la raya del delineado y luego el difuminado. Algo así debe quedar. Y ahora voy a ir a hacer el otro. Y ahora voy a ir a hacer el otro. Listo, ya tengo mis dos delineados. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar estas rayitas que se me hicieron aquí en el corrector. Porque voy a sellar esta parte. Voy a como contornear un poquito el ojo para que no se vea tan raro. Como tan blanco y solamente delineador. Y ese contorno lo voy a hacer utilizando el Hula de Benefit. Solo un poquito y apenas voy a contornear la cuenca. Para darle un poquito de profundidad. Y la voy a sacar justo encima del delineado. ¿Ven? No quiero que me quede esta línea blanca tampoco. Pero no quiero que me quede así una raya de color. Sino que quiero que quede súper bien difuminado. Que parezca de verdad que es una sombra de la piel. Entonces me va a ayudar una brochita como esta para difuminar eso bien, bien, bien. Listo, algo así les debió haber quedado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar la cinta. Y entonces el delineado nos queda así súper... Pero con esa misma brochita pequeña con la que estaba poniendo el negro. Voy a utilizar un poquito más de negro. Y voy a empezar a ahumar esta parte de abajo del ojo. Y lo voy a hacer hasta un cuartico de la parte de adentro del ojo. Solamente un cuartico. Voy a seguir esa misma línea. Pero con una brochita planita voy a limpiarlo para que se una a esa rayita que ya hice arriba. Nos debe quedar bien negro este triangulito de acá. Entonces una toallita húmeda. Para que el delineador de abajo se una con el de arriba. Y queden como un piquito los dos. Y no que se me vaya a quedar hacia abajo y después la raya que hizo la cinta. Con una brochita cualquiera para difuminar que no tenga nada de producto. Voy a difuminar aquí la línea. No la negra. Sino la café. Para que no se vea línea ahí. Sino que termine todo con el delineador negro. Y aquí puedo ver por ejemplo que la línea me quedó un poquito más larga y más como puntudita ahí. Voy a intentar arreglar eso. Voy a utilizar ahora un delineador negro. Este es en lápiz. Es para la línea de agua. Voy a hacer así como hicimos aquí un cuartico. Voy a hacer un cuartico en la parte de adentro para unir este piquito de acá con la línea de agua. Un cuartico. ¿Sí ven? Y voy a también poner el negro en la parte de adentro del delineado de arriba. Pero solamente hasta acá para que no se me vaya a pasar abajo. Así. Y luego otra vez con el delineador líquido voy a unir este delineador de acá con la puntica de afuera. Y ahora voy a utilizar una brochita súper súper pequeñita y otra vez el mismo negro. Y voy a ahumar un poquito este delineador de adentro. Solamente el bordecito, apenas el bordecito. Listo. Y ahora sí voy a poner unas pestañas postizas bastante pesaditas. Hace rato no usamos pestañas postizas. Son estas de Cardolashes. Así se ven en el empaque. Y las voy a poner con un pegante que sea libre de látex. Vamos a ver cómo me va esta vez. Por favor cuando yo les vuelva a subir un video sin pestañas. Así modo, ¿pa' qué me pongo pestañas y eso da lo mismo? Muéstrenme este video, ¿sí? Por favor. Ahora voy a utilizar un lápiz rosado y voy a delinearme justo acá. Donde nos quedó esa línea blanca. Yo estoy utilizando un lápiz de labios, pero asegúrate que el que tú estés utilizando se pueda utilizar en los ojos. Porque no todos los lápices de labios y no todos los labiales se pueden utilizar en los ojos. Listo, algo así se debería ver. Y ahora sí vamos a seguir a la cara para terminar nuestro maquillaje. Como mi base, hoy voy a utilizar esta, que es la Ultra HD de Make Up For Ever. Y quiero que tenga suficiente cobertura para que los ojos resalten más. Pero que igual se siga viendo como fresca la piel. No sé si tiene sentido. No quiero algo que me empastele. Quiero algo que me tape todas las imperfecciones. Voy a utilizar el corrector Burn This Way de Too Faced. Voy a mezclar el color Almond y el color Snow. Y lo voy a poner como siempre debajo de los ojos, en la combamba. Y voy a aprovechar para iluminar ciertas partes que quiero. Como por ejemplo acá. Si ven la diferencia con corrector y sin corrector. Esto no solamente me va a ayudar a tener más cobertura. Sino que me va a ayudar a iluminar y a llamar la atención más como hacia el centro de la cara. Hacia los ojos. Entonces empiezo a poner el corrector. No necesitan demasiado si están utilizando por ejemplo este corrector. Porque es súper pigmentado y tiene demasiada cobertura. Entonces con un poquito va a ser suficiente. Y empiezo a presionarlo en la piel. Lo voy subiendo. Y aunque no necesito corregir nada acá. Voy a seguir difuminando hacia arriba. Porque quiero que se mezcle con el otro tono. Hasta que ya se desaparece. Pero no voy a subir la gran cantidad de producto hacia acá. O sea cuando ya no tengo casi nada. Ya difuminé todo en esta parte. Ahí si empiezo a subir el corrector. Porque no quiero que me quede mucho producto en esta parte. Porque es donde pues uno entiende a tener las líneas de expresión. Y se empieza a craquelar. Y con esta brochita que fue con la que puse el corrector al principio. Voy a difuminar estos bordes. Hacia la sombra sin tocar mucho la sombra para no ir a untarla de negro. Que me quede bien corregida la ojera. Hago lo mismo aquí en la barbilla. Y empiezo a iluminar también un poquito aquí debajo de la boca. Que a veces se nos hace una sombrita acá. Y alrededor de la boca. Sobre todo si tú tienes como yo la manchita. Y voy a iluminar también aquí en el centro de la frente. Pero justo aquí abajito. No voy a iluminar tampoco todo. Porque pues tampoco es que tenga la frente tan chiquita. Entonces si me pongo a iluminar todo. Me voy a ver súper frentona. Y no quiero. Pero quiero iluminar esta parte. Pero si tú tienes la frente muy chiquita. Puedes iluminar un poquito más grande. Y te va a como llamar más la atención. Entonces te va a ver un poquito más grande la frente. Ahora voy a utilizar esta paletica que es de MAC. Y con esa me voy a broncear la cara. Y hacerme un poquito de contorno. Como rubor voy a utilizar este que es de Tarte. La verdad no tengo el nombre. Y para terminar voy a utilizar el WhatsApp de Benefit. Voy a ponerlo un poquito en mi mano. Y con los deditos lo pongo en la parte de arriba de los pómulos. Y como es un iluminador en crema. Me va a dar como ese glow como de piel. Y no me va a resaltar tanto los poros o la textura de la piel. Como lo haría un iluminador en polvo. Para los labios voy a utilizar el delineador color mocha. Que es de la marca Glyps. Que es una marca colombiana. Y es un color como café. Y como pueden ver rellené un poquitico los labios. Pero no completamente. Porque no quiero que los labios me queden demasiado oscuros. Sino que voy a utilizar este gloss de aquí que es de MAC. Se llama Nice Cheeks. Y con una brochita voy a llevar ese color del delineador hacia el centro. Pero más sobre es como haciendo una especie de hombre. Y voy a sellar el maquillaje completo con un polvo de Hourglass que se llama Diffuse Light. Y este polvo va a darme un poquito como más de glow. Pero me va a ayudar a sellar el maquillaje y no se va a ver empolvado. Entonces voy a sellar la parte de abajo de los ojos. Y bueno pues este es el resultado. Espero que te haya encantado. Si te gustó déjame en los comentarios aquí abajo. No se te olvide suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Prender la campanita. Dale un me gusta a este video si quieres que siga poniendo martes de tutoriales. Y que me puedes seguir en Instagram como Valentina Arjona. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!